¡Suscríbete al canal! Convoca Sistema Estatal DIT a infantes y jóvenes a participar en la consulta nacional ¿Me Escuchas 2024? Por segundo año consecutivo el gobierno del estado apoya a 100 jóvenes a través del programa Tlaxcaltecas por el Mundo. Conmemoran autoridades estatales 433 años de la gran jornada tlaxcalteca del siglo XVI. Coracid Noticias Coracid Noticias informa ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Celeste Muñiz y le agradezco que nos esté acompañando en esta tercera emisión de Coracid Noticias. Para informarse de lo más destacado acontecido durante las últimas horas en nuestro estado, el país y el mundo. Le agradecemos que esté con nosotros por supuesto y también le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encontramos como Coracid Noticias, al igual que en la red X. Y si usted desea tener a la mano toda la información que aquí le presentaremos, usted la puede nuevamente revisar, sacar algún dato importante, inclusive compartir. Para esto pues puede dirigirse a nuestra página en internet www.sndigital.mx Y antes de dar inicio con la información que le tenemos en esta noche, quiero desde luego saludar a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Iniciamos pues con la información. Quiero comentarle que pronto iniciará la temporada de luciérnagas en nuestro estado, bajo el lema Tlaxcalabrilla 2024. Así lo anunció la gobernadora de nuestro estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, y el secretario de Turismo de México, el licenciado Miguel Torruco Márquez. Esta temporada abarcará del 14 de junio al 11 de agosto. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, y el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, anunciaron la temporada de luciérnagas Tlaxcalabrilla 2024, que será del 14 de junio al 11 de agosto. Se prevé la llegada de más de 120 mil turistas nacionales y extranjeros a la entidad, así como una derrama económica de más de 70 millones de pesos. Durante la presentación realizada en la Ciudad de México, la mandataria estatal invitó a todas las personas a conocer este espectáculo natural en los 26 centros de avistamiento ubicados en los bosques de Nanacamilpa y Calpulalpan. Y desde luego en Tlaxcala nos sentimos muy orgullosos de contar con uno de los cinco santuarios de luciérnagas que existen en el mundo. Este espectáculo es único en el mundo y hoy podremos gozarlo a muy pocas horas de distancia. Prácticamente hoy nuestras carreteras también han sido rehabilitadas y a una hora 90 minutos estarán prácticamente en un lugar mágico para vivir una aventura sensacional. Resaltó que Tlaxcala cuenta con la infraestructura turística necesaria para recibir a miles de visitantes, además de que se mantiene como el estado más seguro del país. Hoy en dos años y siete meses se han abierto 22 nuevos hoteles en Tlaxcala con un incremento del 42% en el número de turistas. Yo los invito a que visiten nuestro estado, que hoy es el estado más seguro del país. En su intervención, el titular de la Sector Federal, Miguel Torruco Marqués, destacó que esta experiencia mágica conecta a las familias con el medio ambiente y también genera importantes beneficios económicos para los habitantes. Añadió que en su visita a Tlaxcala las personas pueden conocer los distintos atractivos turísticos con los que cuenta la entidad. El estado es también capaz de seducir con otros atractivos como la Malinche, la sexta montaña más alta de México, reconocidas haciendas pulqueras que son bellísimas, que propician un turismo con un nicho diferente de mercado, con productos artesanales elaborados de talavera, el proceso que también ya en el 2019 recibiera el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En este mismo acto, el gobierno estatal y sector federal firmaron un convenio de colaboración que incluye la entrega de seis nuevas unidades vehiculares a la Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala. Al respecto, el director general de Ángeles Verdes, José Armando García Nuño, indicó que trabajarán coordinadamente con las autoridades estatales para fortalecer la atención a las y los turistas en las carreteras de la entidad. Vamos a mejorar y ampliar los servicios integrales de asistencia y auxilio turístico que otorgamos en los tramos carreteros del estado de Tlaxcala. Nos vamos a coordinar de manera más eficaz y eficiente para el intercambio de información estratégica en términos de operación y monitoreo que se derive de las propias coberturas que tiene Ángeles Verdes en las carreteras del estado de Tlaxcala. Vamos a impulsar acuerdos al más alto nivel para dotar de unidades vehiculares equipadas para la prestación de los servicios de Ángeles Verdes, que ya se mencionaba hace un instante. Y por supuesto también facilitar espacios físicos a la Dirección General de Servicios de Turistas Ángeles Verdes para instalación de oficinas, ubicación de puntos estratégicos de asistencia turística y espacios de monitoreo coordinado con instancias en materia de seguridad. Y no menos importante, pues seguir realizando con la difusión de eventos, actividades turísticas que se lleven a cabo dentro del estado de Tlaxcala y por supuesto en todo momento brindar el acompañamiento por parte de Ángeles Verdes. A este evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de cámaras empresariales del sector turístico del país. Para Coracyt Noticias, Maritza Salazar. Y precisamente durante este evento, la gobernadora de nuestro estado y el secretario de Turismo del gobierno de México signaron un convenio de colaboración. Mediante este instrumento se busca renovar por completo el parque vehicular de los Ángeles Verdes para tener un total de 11 patrullas. Con esto, pues se brindará un apoyo significativo tanto a turistas locales como foráneos. Con el propósito de fortalecer la atención carretera al turismo que viaja por las vías de comunicación del estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, signaron un convenio de colaboración en el marco de la presentación de la temporada de avistamiento de Luciérnagas 2024, Tlaxcala, Brilla. A través de este instrumento será renovado todo el parque vehicular de Ángeles Verdes. Para tener un total de 11 patrullas nuevas, se mejorarán los servicios integrales de asistencia y auxilio turístico que brindan 16 elementos en los nueve tramos carreteros de la entidad que comprenden más de 700 kilómetros con un aforo promedio diario de 10.326 vehículos. De igual forma, se promoverá el otorgamiento de espacios físicos para oficinas y puntos de asistencia turística de dicha corporación. De enero a diciembre del 23 se atendió en promedio a 10.000 turistas en más de 3.100 servicios de asistencia. Con el nuevo parque vehicular y con el sistema de geointeligencia se dará un servicio mucho más eficiente, oportuno y de esta forma permanente estimamos que se habrá de incrementar el servicio en un 54% en los turistas atendidos y en un 56% de los servicios brindados. No me resta más que reconocer la voluntad política del gobierno del estado, que encabeza mi buena amiga, para la renovación de las unidades vehiculares Ángeles Verdes y por ello les deseamos el mejor de los éxitos también en esta temporada de avisamiento de las luciérnagas. Torruco Marqués también informó que como parte de las acciones de modernización de la corporación, también se creó la aplicación gratuita Ángeles Verdes para los sistemas IOS y Android, con la cual las y los turistas pueden solicitar el auxilio además del tradicional número 078. Para Corazis Noticias, Edith López. Y el sistema estatal DIF tiene una atenta invitación para niñas, niños y adolescentes en un rango de los 3 a los 17 años de edad, pues ya se encuentra abierta la convocatoria ¿Me escuchas? 2024. Y pues bueno, estos módulos en donde los jóvenes y niños podrán emitir pues sus opiniones, estarán ubicados en plazas públicas y también en escuelas. También quienes deseen podrán emitir sus opiniones a través del sitio en internet https2.diagonal.meescuchas.dif.gov.mx El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala convoca a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a participar en la consulta nacional Me Escuchas 2024 con la finalidad de diseñar políticas públicas que atienda sus necesidades con base en su opinión. La presidenta norífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, informó que del 8 de junio al 14 de julio, infantes y jóvenes podrán emitir su sentir de manera presencial en los módulos que se instalarán en escuelas y plazas públicas o desde sus hogares a través del portal https2.diagonal.meescuchas.dif.gov.mx Se va a aplicar en todo el territorio estatal a través de las escuelas en colaboración siempre activa de la Secretaría de Educación Pública del Estado, que desde los sistemas municipales DIV podemos ampliar esta cobertura de poder llegar a muchos más municipios y comunidades. Lo vamos a hacer también a través de las plazas públicas, lugares concurridos para niñas, niños y adolescentes y también se podrá acceder directamente desde los hogares de manera en las páginas, en la página meescuchas.diagonal.gov.mx A su vez, el Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses, remarcó la importancia de realizar este tipo de consultas en los centros escolares de la entidad, para conocer la opinión de las y los estudiantes. 375.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en alguna de las más de 2.000 escuelas de educación pública y privada en nuestro estado. En educación básica tenemos a 1.993 escuelas públicas y privadas y atendemos a 269.557 niños y niñas. En educación media superior atendemos a 61.659 adolescentes, en 126 bachilleratos públicos y 60 privados. Es decir, el universo de atención es enorme, como enorme también es nuestro compromiso de escucharles. Es por ello que vamos a atender las dos estrategias que ha planteado la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar en el centro. En 2023 participaron 5.957 niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, quienes mencionaron que les hace felices convivir con su familia y amigos, además de jugar. Asimismo, el 50% señalaron que les preocupa la contaminación y el medio ambiente. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. Estamos de este lado del estudio porque tenemos una invitada, nos acompaña en esta noche, Janet Aburto García, quien es responsable de la formación de personal de ITEA, además de responsable estatal de Aprende y NEA. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por este espacio. Y bueno, antes que nada, quisiéramos saber cuáles son los servicios que ofrece ITEA. Claro que sí, mira, te platico. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, aquí en el estado de Tlaxcala, brinda los servicios de educación básica, que es primaria y secundaria, a la población joven y adulta de 15 años en adelante, y lo hace a través de su modelo de educación para la vida Aprende y NEA, y en un sistema no escolarizado. Además, todos los servicios son de forma gratuita. Estupendo. Y bueno, en este sentido, ¿cuáles son los niveles de atención que tienen? En el ITEA tenemos tres niveles de atención, están enfocados para abarcar este sistema de educación básica. Tenemos el primer nivel que es la alfabetización, que consiste para atender a aquellas personas que no saben leer y escribir, que por alguna razón nunca ingresaron al sistema escolarizado, no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, ya sea la primaria o la secundaria. También tenemos el nivel de primaria y el de secundaria, personas que quizás cursaron algún nivel, pero no concluyeron la primaria, o quienes sí concluyó la primaria, pero ya no pudo continuar con la secundaria. Muy bien. Nos comentaba que, bueno, hay sistema no escolarizado, pero no es la única modalidad que tiene. No, claro. Tenemos modalidad de atención presencial y en línea. Y te platico, mira, para la modalidad presencial, contamos con tres niveles de atención también, que es que las personitas puedan estudiar a través de libros impresos, en el caso, por ejemplo, de la alfabetización. Una vez que se inscriben, se les otorgan sus libros impresos para que ellos puedan adquirir la lectoescritura. Y también contamos con otra modalidad de atención presencial, que es el examen diagnóstico, que es para las personas que sí cursaron algún grado y que no deben empezar de cero. Entonces, los ubicamos en la etapa correspondiente para que ellos puedan concluir, ya sea la primaria o la secundaria. Y también contamos con la modalidad de atención presencial, que es el reconocimiento de saberes, que es a través de este servicio educativo, las personas pueden acreditar la primaria o la secundaria con un solo examen. Muy bien. Y bueno, es importante reconocer que tenemos en nuestro estado todavía personitas que de repente dicen, no, pues ya tengo mis años, ya estoy grande de edad. A veces de repente dicen, ya para qué, ¿no? Y siempre es un logro, sobre todo para los adultos mayores, que de repente se quedan con la espinita de decir, me hubiera gustado terminar la primaria o terminar la secundaria, pero por cuestiones económicas o tuve que ponerme a trabajar, ya no pude. ¿De salud? De salud también. Entonces, de repente, pues no se animan nuestros adultos mayores a acercarse y, pues bueno, a emprender esto, que es un reto, para muchos es un reto, pero la vida les ha dado, como bien decían, pues un gran bagaje, tanto cultural como de saberes previos, que pueden utilizar precisamente para de alguna manera respaldarse y ver en qué nivel se encuentran. A lo mejor ya no van a tener que cruzar toda la secundaria, sino que se animen a hacer el examen para saber en qué nivel se encuentran y a lo mejor nada más es un periodo muy corto de estudio y pues logran ese objetivo de vida también. Sobre todo, mira, te comento ya que tocas ese punto, que efectivamente lo que es el reconocimiento de saberes que es un servicio educativo que el ITEA está impulsando, permite exactamente lo que acabas de comentar, que las personas no dependan de un tiempo extenso, sino en un tiempo corto puedan acreditar y con un solo examen, ya sea la primaria o la secundaria. Te comento un poco más, este examen cuenta con un promedio de 70 reactivos, que el contenido de estos reactivos están enfocados al día a día que viven las personas, porque tenemos a muchas personitas que a través de esta experiencia de vida han adquirido muchos aprendizajes, muchos conocimientos, además los reafirman día a día en su vida laboral, en su trabajo, en cada uno de los sectores que se encuentran. Y lo único que les hace falta es un documento que certifique que tienen esos conocimientos. Para ellos está enfocada esta oferta que es el reconocimiento de saberes. Estupendo. Y a dónde se pueden dirigir, a qué dirección se dirigen, qué números de teléfonos pueden marcar o a lo mejor una página en internet donde tengan mayor información para todo esto. Sí, te comento porque quiero comentar, la presencia territorial que tiene el ITEA aquí en Tlaxcala tiene siete coordinaciones de zona con sedes en municipios como Apisaco, Huamantla, Zacatelco, Hueyotlipan, Tlaxcala, San Pablo del Monte y Chautempan. Y en estas siete coordinaciones de zona también contamos con 39 plazas de atención comunitaria en diferentes municipios donde las personas pueden acudir a solicitar este servicio. Y la otra es que también el ITEA acerca los servicios y ahí tenemos también la plataforma y la atención en línea que es la plataforma Aprende INEA. Ahorita te comento un poquito más de ella. Y cuáles son los lugares donde nos pueden localizar. Mira, tenemos en Facebook, en redes sociales, nos pueden localizar como ITEA Tlaxcala, en Instagram como ITEATLX y en TikTok como ITEATLAX. Y también tenemos una página de atención que es del de la plataforma Aprende INEA que es aprendinea.inea.go.mx y que ahí nos pueden localizar. Además también contamos con una dirección general que se encuentra en Istulco. Ahí estamos y contamos con todo un gran equipo. Estupendo, pues ahí está toda la información para nuestros amigos televidentes que deseen pues sumarse a este reto y tener esa satisfacción de tener su diploma de primaria o de secundaria según sea el caso. Y sobre todo porque la otra modalidad de estudio que tenemos también es en línea, que es a través de la plataforma Aprende INEA. Los educandos, las personitas pueden estudiar su primera y secundaria totalmente en línea. Desde el registro, el estudio, la conclusión para obtener su certificado, todo se hace en línea. Y además te comento todavía un dato más importante. Mira, para el Estado de Tlaxcala es el único que cuenta con un número telefónico para la atención personal y que fue una iniciativa de la licenciada Michelle Brito Vázquez que es la directora general del ITEA. Para mayor información. Claro que sí, el número es el 246-191-5248 y bueno, pues nunca es tarde para estudiar. Eso es. Anímense, los esperamos. Ahí está, esa atenta invitación. Muchísimas gracias por toda esta información. No, al contrario. No, gracias a todas. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos a Coracyt Noticias. Continuamos. Breves nacionales. El Instituto Nacional Electoral informó que al cierre de los cómputos de la elección presidencial, alrededor de las 16 horas, en los 300 distritos electorales federales se confirmó la amplia victoria de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, que obtuvo 35.923.996 votos, equivalente al 59.7% de los votos. Además, el INE señaló que este domingo acudieron 60.114.183 millones de ciudadanos a las urnas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que de enero a mayo de 2024, la industria automotriz en México exportó 1.43 millones de vehículos ligeros, lo que representó un crecimiento anual de 12.3%, debido a que las ventas del sector al exterior en los primeros cinco meses del año recibieron un considerable empujón de las exportaciones de 310.655 unidades de mayo, lo que representa 12.98% más que hace 12 meses. El Instituto Nacional de Migración, en colaboración con la Guardia Nacional, reubicaron a más de 400 personas migrantes de un campamento en la Plaza Jordano Bruno, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a albergues y otros espacios de la institución ubicados en Morelos, Hidalgo, Puebla y Chiapas, para regularizar su situación migratoria. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadeizabala, sostuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de afinar los detalles de la entrega de los paquetes electorales y expedientes para la calificación de la elección presidencial a cargo del tribunal. La entrega de documentación comenzará el viernes 7 de junio con el paquete relacionado con el voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Mientras que del 17 al 21 de junio se realizará la entrega de los 300 cómputos distritales, de la elección presidencial. Estamos nuevamente con usted, ahora con información local. Le agradecemos su permanencia. Y bien, Gui, quiero comentarle que Tlaxcaltecas por el Mundo es un programa mediante el cual jóvenes tlaxcaltecas realizan voluntariados en diversos países en rubros como deportivo, humanitario, cultural, ecológico, entre otros. La gobernadora de nuestro estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, recibió a estos jóvenes en casa de gobierno destacando su valentía al tomar esta decisión. Por segundo año consecutivo, el gobierno del estado apoya a 100 jóvenes con una inversión de 225 mil pesos a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud y el programa Tlaxcaltecas por el Mundo. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros recibió en casa de gobierno a los jóvenes de 18 a 30 años de edad que realizarán voluntariados internacionales de tipo cultural, humanitario, deportivo y ecológico en diferentes países del mundo. Su vida va a cambiar. Nunca más va a ser su vida igual después de este viaje. Porque ustedes tendrán la oportunidad, como pocos seguramente del país y de Tlaxcala, de poder salir, de poder conocer nuevas culturas, nuevos países. Y que hoy el gobierno lo que hace es precisamente brindarles las facilidades para que ustedes puedan lograr este sueño. La mandataria aplaudió la valentía de los jóvenes al dejar la familia y tomar la decisión de tener nuevas experiencias de vida y que a su regreso podrán avalar a través de la certificación pronto internacional. Hoy van a ser embajadores de Tlaxcala. Hoy van a poder hablar de lo que tenemos en casa. Y eso me llena de gran alegría saber que ustedes hoy van a representarnos y que en mi gobierno ponen ustedes una gran confianza para que puedan disfrutar y sobre todo aprovechar esta beca. Además de esta oportunidad, les permitirá obtener la certificación Protón. De manera gratuita, el programa les permite a los jóvenes validar, acreditar y certificar las competencias desarrolladas a través de la participación en los proyectos de cooperación internacional y el cual cuenta con valor curricular. Cabe señalar que el costo normal es de 13.500 pesos. En su momento, la becaria del programa, Briselda Pérez Pozos, agradeció a la titular del Ejecutivo el apoyo a los jóvenes para adquirir experiencias a través de viajar por el mundo. Yo voy a ir a Latvia, un país situado cerca de Rusia. Mis actividades que voy a hacer es reconstruir un orfanato abandonado para que vuelvas a ser parte de la comunidad, de esa población y aprender mucho acerca sobre la cultura de Latvia, que es Lituania y aprender sobre la cultura, sobre su comida, sobre el intercambio cultural que vamos a tener. La beca de movilidad internacional consiste en un pago de derecho por la cantidad de 2.250 pesos, alimentación o hospedaje durante su estancia en el voluntariado, acceso a bolsa de trabajo internacional para los jóvenes que acuden con la certificación pronto, seguro dentro del voluntariado y transporte dentro del país. Con información de Edith López, Coracyt Noticias. Y queremos agradecer a las personitas que se contactan con nosotros a través de Facebook en nuestra transmisión en vivo. Queremos agradecer a Chabelito Varela. Saludos para la familia Varela Pérez, que están viendo la transmisión. Muchos saludos para ellos. Michelle Brito dice, súper bien, Lik. Somos la gran familia ITEA respecto a la invitada que acabamos de tener en el bloque pasado. Rocío Noyola también dice, excelente participación. Ari Conde dice, nunca es tarde para estudiar en ITEA, los estamos esperando. Pues ahí está esta atenta invitación del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos. Zulamit Escalante Rodríguez también dice, muy buena participación de la Lik. Janet, pues ahí están estos saludos para nuestra anterior entrevista aquí en Coracyt Noticias. Vamos a continuar con más información. Quiero comentarle que la gobernadora en nuestro estado realizó un recorrido por las obras de alto impacto en diversos municipios, como son el municipio de Apisaco, donde se está construyendo actualmente el centro deportivo y de alto rendimiento, en Yauquemecan, donde se está construyendo la ciudad administrativa de Tlaxcala, y por supuesto también en Apetatitlán, en donde se construye el centro de rehabilitación, inclusión y autismo Teletón. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó los avances que registra la construcción de la Clínica de Bienestar Animal, el Centro de Desarrollo Deportivo y de Alto Rendimiento, la Ciudad Administrativa de Tlaxcala y el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Teletón, proyectos de alto impacto que se ejecutan en los municipios de Apisaco, Yauquemecan y Apetatitlán. En su recorrido, la titular del Ejecutivo Local verificó las acciones que se realizan en los edificios A, B y C, así como de la caseta de control y el estacionamiento de la Clínica de Bienestar Animal, trabajos que cuentan con una inversión de 35 millones de pesos. En campaña, como la gente me pedía la atención de los animales, de verdad yo me asombraba porque me decía la gente y los animales, ¿cuándo va a haber los animales? De verdad, era algo que todo el tiempo me lo pedían y ahora ver esto que ya es una prácticamente ya práctica, vamos a la realidad ahora. En Apisaco, la mandataria estatal supervisó la primera etapa de la construcción del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento de Tlaxcala, para el que se destinaron 136 millones 721 mil 826 pesos. Este espacio tendrá capacidad para albergar a talentos de 33 disciplinas deportivas, ya que contará con una pista de atletismo, alberca olímpica, auditorio y oficinas administrativas. Posteriormente, la mandataria se trasladó a la comunidad de Ocotoxco, del municipio de Yauquemecan, para verificar los avances de la Ciudad Administrativa de Tlaxcala, proyecto para el que se destinaron 99 millones 911 mil 657 pesos. Va a detonar acá, completamente, yo casi lo veo. Todavía no entendemos hasta dónde, no alcanzamos a dimensionar hasta dónde va a ser el impacto, pero definitivamente nunca será lo mismo Yauquemecan. Finalmente, la gobernadora constató el avance de la segunda etapa de construcción del Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Teletón, obra que tendrá una inversión de 108 millones 890 mil 487 pesos. En esta fase se realizaron labores en el acceso principal del centro, así como en la cancha de usos múltiples y la zona de juegos infantiles, el estacionamiento y recepción, además de la cafetería, zona de autismo, administrativa, voluntariado, clínica integral, psicología, integración social, atención pediátrica de audiología, ortopedia, neurología, enfermería y gases medicinales. Para que ya tengamos todo y en diciembre estemos inaugurando. Va a quedar espectacular. Sí, sí, esto va a ser súper. Va a ser el ritmo. En su recorrido, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros estuvo acompañada de los presidentes municipales de estas demarcaciones, a quienes refrendó su compromiso de mantener un trabajo cercano a la gente para atender sus necesidades más apremiantes. Es momento de hacer rápidamente una pausa y volvemos a Coracyt Noticias. Continuamos. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy se está llevando a cabo la representación de la salida de las 400 familias con el objetivo de resaltar el papel tan importante que ha tenido Tlaxcala en la conformación de nuestra nación. Y para conocer cómo se está viviendo esta representación, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Victoria Flores. Adelante, Victoria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comentarles que este día nos encontramos en el centro expositor de la capital de Tlaxcala, donde se está realizando la gran jornada Tlaxcalteca del siglo XVI, que conmemoran las familias que colonizaron al norte de México, que organiza la Dirección de Cultura y Recreación de la Secretaría de Educación Pública del Estado. En este 2024 se cumplen 433 años del acontecimiento histórico. En este marco se presentaron diferentes actividades, como presentación de ballet folclórico de la entidad, camadas de huevos y el coro del DIN, entre otros. Hace unos momentos, pobladores de los cuatro señoríos tlaxcaltecas, de Pectipa, Cojotelulco, Tizatlán y Chiawislán, también integrantes de la Dirección de Cultura y Recreación, fueron encargados de dar vida a este acontecimiento con una gran escenificación que este año cumple 61 años de realizarse. Y bien, así como podemos ver, también en estos momentos se está realizando una presentación de ballet folclórico de Apisaco. Bien, este es mi reporte. Que tengan una bonita noche. Muchas gracias, muchas gracias a nuestra compañera Victoria Flores, quien estuvo allá presente en lo que es esta representación de la salida de las 400 familias que salieron para colonizar y culturizar toda la parte norte de nuestro país. Estamos observando esta representación que se llevó a cabo hace unos minutos y se está llevando a cabo y además con una nutrida participación de la ciudadanía para ser testigos de este evento que año con año conmemora este importante papel que ha tenido nuestro estado en la conformación del país como tal, como ahora lo conocemos. Y quiero comentarle que vamos a transmitir aquí en Tlaxcala Televisión, se transmitirá el viernes a las 7 horas, 7 pm, la representación de esta salida de las 400 familias, también conocida como la gran jornada tlaxcalteca del siglo XVI. Y bueno, si usted no tiene oportunidad de verla o no tuvo oportunidad de asistir y quiere observarla, pues también tendrá la oportunidad de hacerlo el día domingo a las 20 horas. Tendrá esta oportunidad de observarla a través, por supuesto, de la señal de Tlaxcala Televisión. Y pues bueno, vamos a continuar con más información. Quiero comentarle que debido a las altas temperaturas que se han registrado en nuestro estado y en nuestro país, pues han estado apareciendo síntomas de algunas enfermedades dermatológicas. Hay que tener mucho cuidado y acudir con los especialistas. Esta es una información de mi compañero Giovanni Valdés. ¿En los últimos días has estado expuesto o expuesta al calor por mucho tiempo y has presentado salpullido? Presta atención porque puede ser síntomas de milaria, enfermedad causada por las altas temperaturas y los rayos solares, como explica la dermatóloga Maura Galindo Matos. Bueno, dentro de las enfermedades que son causadas por el calor y que se ven frecuentes son la enfermedad miliaria o sudamina, que es una de las enfermedades que más ha presentado la población, generalmente niños y también adultos, que se caracteriza por un salpullido fino que tiene vesícula, sale generalmente a nivel de cuello, en el tronco y se caracteriza por sensación de pinchazo y picazón. La especialista señaló que el número de casos de este padecimiento ha incrementado en las últimas semanas debido a las olas de calor que se han registrado en la entidad. Para evitar esta enfermedad se pide utilizar ropa de algodón que no se oscura, además de usar jabón corporal de forma regular. Como tal, el calor lo que da esas lesiones de miliaria, pero la exposición al sol sí puede dar los trastornos a nivel de la piel que se llaman las lesiones precancerosas que pueden dar lugar a cáncer de cualquier tipo, melanoma o no melanoma, que son las lesiones que pueden ocasionar. Dentro de los cánceres más frecuentes que he visto en la población de acá son los carcinomas basales que vienen a partir de lesiones precancerosas, que son muy frecuentes. Ante ello, recomiendo en todo momento el uso de cremas protectoras para la piel. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. En más información, quiero comentarle que de 2007 a la fecha en nuestro estado se han realizado 102 trasplantes de riñón en el Hospital Emilio Sánchez Piedras, ubicado en la ciudad rielera. Este nosocomio es el único que tiene licencia para realizar este tipo de intervenciones. De acuerdo a datos del Registro Nacional de Transplantes, en este año se han realizado 1,388 intervenciones de córnea, 1,169 de riñón y 125 de hígado en el país. En Tlaxcala, desde el 2007 a la fecha, se han realizado 102 trasplantes de riñón en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de Apisaco, que es el único en el estado que tiene la licencia para realizar este tipo de operaciones, informó su director, Miguel Ángel Xolocotzi Juárez. Comentarles que el programa de trasplantes renal, que es el que tiene licencia en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, está vigente desde el año 2007 y desde entonces a la fecha hemos realizado ya 102 trasplantes renales en diferentes modalidades. Una de ellas es la de donador vivo relacionado y el cual está ahorita vigente prácticamente en este 2024 en el Hospital Regional. Al momento hay 18 pacientes en lista de espera, los cuales están por terminar su protocolo de pruebas de laboratorio para que en cualquier momento poderlos incluir en el programa de trasplante renal. La verdad es que nos ha ido muy bien, este año 2024 llevamos cuatro trasplantes, son en la modalidad de vivo relacionado, después de terminar un protocolo médico de aproximadamente tres meses, se han realizado estas cirugías aquí en el Hospital Regional de Emilio Sánchez Piedras de Apisaco y tenemos cuatro pacientes trasplantados al día de hoy, estamos con la cuarta pareja, justo el martes pasado se llevó el trasplante a cabo. En últimos datos recopilados por el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante indican que anualmente se realizan más de 150 mil trasplantes de órganos en todo el mundo, sin embargo solo representan menos del 10% de las personas que lo necesitan, por lo que desde hace 18 años la Organización Mundial de la Salud estableció el 6 de junio como el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados con la finalidad de concientizar a la población sobre la necesidad que tienen los pacientes con enfermedades crónicas para recibir un trasplante de órgano o tejido Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima Vámonos rápidamente a una pausa y enseguida volvemos a Coracid Noticias Continuamos Breves Internacionales El Frente de Lucha Piquetero, una organización social argentina de ultraizquierda, protagonizó una manifestación exigiendo al gobierno de Javier Milei la entrega inmediata de alimentos a los comedores populares sin intermediarios y el cese de la persecución a los activistas sociales. En medio de la crisis política que enfrenta la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo, los manifestantes exhibieron carteles que denunciaban la supuesta inacción del gobierno y clamaban por la emergencia alimentaria. Autoridades de Honduras confirmaron que el país realizará su primer censo nacional para conocer el número real de menores de edad bajo custodia del Estado, que hasta ahora se estima en al menos 10.000 niños. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, con el apoyo de UNICEF. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más información. La mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros supervisó la infraestructura de la Sala de Arte Miguel Enelira, así como la cafetería y restaurante para conocer los servicios y productos que ofrecen al público. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros supervisó las instalaciones de la Sala de Arte Miguel Enelira, que se ubica al interior del Jardín Botánico de Tizatlán. Durante el recorrido, la titular de la Coordinación de Radio, Cine y Televisión, Angélica Domínguez Hernández y el encargado del espacio informaron a la mandataria estatal los avances sobre la adecuación y mantenimiento de la Sala de Arte. En el proyecto nuevo, gobernadora, está contemplado el cambio de pantalla ya, porque ya la pantalla ya está dañada, tiene algunas rayas, me comentan, y el proyector. Es dentro de lo que viene en el proyecto nuevo ya de la Corazit. Ahora en abril, gobernadora. A los niños, ¿en cuánto les sale? ¿Cuánto es? De 10 pesos. 10 pesos. 10 a 15 pesos. ¿Una persona normal? 30 pesos. O sea, súper, por abajo. Así como vienen en las escuelas, pues es el costo general y pues la aprovecha. Y han venido niños que dicen, ¡órale! O sea, se emocionan porque no conocen el cine. Igualmente, la mandataria supervisó las instalaciones de la cafetería y restaurante de la Sala de Arte Miguel en El Ira, con la finalidad de constatar la calidad de los servicios y productos que ofrecen al público. Pues tenemos entre las tradicionales tortas, campañetas, tenemos por ahí algunas botanas para también ir comiendo, pero finalmente también tenemos un menú del día para llevarles alimento, una sopa guada, una sopa seca, bastante completa. Estamos a partir de las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, en la hora del corrido, apostando a la prisión de los desayunos, el tilaquil, la escarnatada, el tronbollo, los huevos montados, bastante rico para desayunas. Al finalizar el recorrido, la gobernadora se detuvo a saludar al personal de la Sala de Arte y del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado. Con información de Edith López, Coracit Noticias. Igualmente, el gobierno del Estado rehabilitó la bodega del acervo cultural de Tlaxcala, además de ampliar la dirección del patrimonio cultural en el Centro de las Artes, por lo que la titular del Ejecutivo realizó un recorrido por esta dependencia para supervisar las obras, cuya inversión fue cercana a los 4 millones de pesos. Con una inversión cercana a los 4 millones de pesos, el gobierno del Estado rehabilitó la bodega del acervo cultural de Tlaxcala, además de ampliar la dirección del patrimonio cultural en el Centro de las Artes, obras que supervisó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. En una primera etapa se realizaron trabajos de albañilería, acabados, herrería, cancelería, carpintería, instalaciones especiales y limpieza. Igualmente, en este espacio se instalaron canceles de aluminio con ventilación fija y corrediza. Además, se realizaron trabajos de carpintería y colocación de puertas de triplay, duela de pino, fabricación y colocación de puertas de tambor. La titular del Ejecutivo, Cuellar Cisneros, recorrió también las instalaciones de la Escuela de Arte, donde convivió con algunos estudiantes, conoció sus procesos creativos y las diversas áreas que conforman la escuela. Finalmente, la gobernadora visitó las áreas directivas de la Secretaría de Cultura. Para Corazis Noticias, Edith López. En información electoral, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones informó que en este último corte del jueves 6 de junio se recibieron paquetes electorales de 34 consejos municipales y 11 distritales ya computados. Respecto a los incidentes suscitados en Totolacte, Renate, Calculalpan, Ayocomanitla, Quiletla, Ixtenco y Huamantla, además de Cheutempan, estos consejos tuvieron que culminar el cómputo en las instalaciones del propio instituto. Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se informó que en el último corte del jueves 6 de junio recibieron paquetes electorales de 34 consejos municipales y 11 consejos distritales ya computados, los cuales fueron ingresados a la bodega electoral para su resguardo. Referente a los hechos suscitados en Totolacte, Renate, Calculalpan, Ayocomanitla, Quiletla, Ixtenco, Huamantla y Cheutempan, las autoridades electorales señalaron que los consejos tuvieron que culminar los cómputos en las instalaciones del propio instituto. La presidenta del Consejo Municipal de Huamantla, Aide Morales Moreno, agradeció el apoyo para cambiar de sede y con ello garantizar la continuidad del proceso, pero sobre todo para proteger la integridad física de las personas. Exactamente, la mayor seguridad para todos los compañeros que van a estar con nosotros haciendo el recuento, por eso se hizo la petición al Consejo General que se cambiara la sede, ya que Huamantla, pues ya la ciudadanía estaba pues muy alterada y eso pues no se impide tener seguridad. Qué importante es que se siga este cómputo y bueno, se pueda dilucidar a través de los votos que emitió las personas, pues ya los resultados suficientes. Claro, en cuanto más sea la claridad de la votación y se dé este recuento por paquete, por boleta, pues será la validez del cargo. Al respecto, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones hizo un llamado a la civilidad de los actores políticos, excandidaturas y población en general para permitir el desarrollo de los cómputos. Para Coracid Noticias, Giovanni Valdés Lima. Estamos listos ya con la información deportiva en la siguiente nota. Un total de 24 duplas varoniles y femeniles participarán en el torneo clasificatorio olímpico de la Confederación Norteamericana Centroamericana y del Caribe Norseca de voleibol de Playa en Tlaxcala del 21 al 23 de junio. La competencia avalada por la Federación Internacional de Voleibol entregará los dos últimos boletos para Juegos Olímpicos de París 2024. El sistema de competencia vendrá de una etapa de clasificación eliminatoria y finales. De esta forma, la entidad recibirá 48 deportistas, 30 entrenadores, 20 jueces y 6 delegados. La sede de los partidos será en la Esplanada del Museo de Arte de Tlaxcala, donde el acceso será gratuito y la emblemática Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar, que tendrá costo. El viernes 21 de junio, la sesión comenzará a partir de las 9 horas con los partidos de la fase de grupos. El sábado son par de sesiones por la mañana, los últimos encuentros de la ronda de sectores, mientras que por la tarde noche se efectuarán los cuartos de final. El domingo 23 de junio también serán dos sesiones, la primera desde las 8 de la mañana con las semifinales, para que en punto de las 3 de la tarde con la última sesión se dé paso a las finales, que comprenden las contiendas por las medallas de bronce, plata y el oro. La confirmación de los equipos se dará en los siguientes días, cuando las confederaciones anuncien a sus representantes. Gracias, gracias a nuestro compañero Giovanni Valdés. Y bueno, es momento de decir adiós en esta transmisión, esta tercera transmisión. Preguntan a través de Facebook, la alerta, es que cuando se transmitirá la jornada de las 400 familias, será el día de mañana viernes a las 19 horas, con su repetición el día domingo a las 20 horas. Ahí está esa información. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana la esperamos en punto de las 8 de la noche. También me despido de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Nos vemos hasta pronto.